Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, manifestó que el presidente no entiende la realidad de Bolivia y el alza de precios. Arce vive en otro país, esto tras movilizaciones de diferentes sectores, quienes piden una solución a crisis económica del país y el incremento de precios de la canasta familiar. Senador Feliz Agpi rechazó la intromisión abierta del gobierno y la represión policial a la Federación Única de Trabajadores Campesinos, Tupac Katari, llama a esta organización a resolver de manera interna sus conflictos, y que el órgano ejecutivo no se entrometa en estos asuntos, menos para defender a un solo sector. Ante la insistencia del gobierno de un referéndum, el senador del MAS, Luis Flores señaló que, aunque no se reconoce al Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema, considera que no debería haber imposición alguna, ya que el asunto ha sido ratificado varias veces. Además mencionó que, cualquier cambio constitucional solo puede realizarse a través de una asamblea constituyente con la aprobación de dos tercios de la asamblea, y no mediante una consulta como la que propone el gobierno. El tema de diésel, el tema de escaños, que hoy también estamos viendo que vamos a tener problemas, en vez de estar preocupándose de llevar adelante los referéndums, porque en los referéndums igual lo van a rechazar. El senador se suman en varias protestas, en demanda de resolver la economía del país, y se exige en el gobierno que pueda solucionar la situación económica que previste, por favor. Sí, miren, nosotros siempre hemos dicho al gobierno nacional que debe solucionar la crisis económica, pero obviamente no han querido escuchar esas propuestas, y ahora las organizaciones sociales han empezado a levantarse, y también hay movimientos sociales que se van a levantar, van a ir a los bloqueos para respetar la constitución. Esos derechos que son netamente el tema del diésel, el tema de gasolina, y también el tema de alza de precios en canasta familiar, que para el gobierno no ha subido nada, pero para nosotros sí ha subido, porque nosotros siempre estamos yendo a comprar todos los productos para el consumo familiar, pues sabemos muy bien que los precios han subido. Nosotros estamos totalmente preocupados que la gente no tiene para comprar, la gente no tiene empleo, la gente no tiene dinero, están en constante crisis económica dentro de sus familias, pues estamos preocupados como autoridades nacionales. Obviamente nosotros tenemos sueldo, pero lamentablemente el pueblo boliviano no tiene. Entonces yo creo que el pueblo, es decir, el presidente Luzas Catacora debe solucionar estos problemas, y debe escuchar a diferentes sectores, y no así culpar a nuestro hermano Evo Bras. Senador, el gobierno dice que Buenos Aires no está rechazando el tema de la crisis, el tema de la falta de dólares, pero ¿algún momento el presidente y todas sus experiencias sabrán lo que es de generar recursos propios? ¿Cómo será la realidad de un trabajador? Bueno, a ver, nosotros sabemos los que trabajábamos en hornales, aquellos tiempos diez bolivianos eran hornales. Nosotros sabíamos buscar trabajo, sabíamos rogarnos a todos, a toda la gente. Y peor todavía en áreas rurales que no hay trabajo, ¿no? Y la gente también no puede darte trabajo, empleo, porque si no hay trabajo. Pero sabíamos cuidar ovejas, de eso ganabamos, sabíamos rajar leña, de eso ganabamos. Mientras el presidente Lucho todo el tiempo ha vivido, ¿no? Del gobierno, ha sido viceministro, funcionario, después ha sido, creo, director y ministro, ahora presidente, no entiende la realidad de las bases de las organizaciones sociales, de los productores que vivimos más que todo en áreas rurales y además peor todavía de los gremiales, creo que no está entendiendo la realidad de la sociedad. Entonces, por ese motivo constantemente rechaza que no hay crisis económica. Pero la gente, toda Bolivia está gritando que no hay esa circulación económica como teníamos en 14 años. Entonces, el presidente Luis Aziz Catacora difícilmente que entienda la realidad de nuestro país. Seguramente está viviendo en otra Bolivia, que decía nuestro hermano Fausto Reynard, ¿no? En esa Bolivia que tiene todo, tiene techo, tiene alimento, tiene plata, tiene, digamos, vive en la ciudad que no tiene necesidades y seguramente no va a entender nunca. Entonces, por ese lado, pues, nosotros más bien exigimos al gobierno nacional que trabaje y que solucione la crisis económica. Los autoridades con unos salarios arriba de 15.000, 20.000, ¿entenderán lo que es el alza de precios? Bueno, a ver, nosotros, yo me incluyo ahí, ¿no? Como asambleista nacional que tenemos salario, obviamente no estamos sintiendo crisis económica, pero nuestra gente que está viviendo, que no tienen salarios, que no tienen sueldos, están sintiendo. Entonces, nosotros debemos luchar por esos compañeros. Más allá de eso, pues, el presidente Luis Aziz Catacora tiene esa responsabilidad y la obligación como ejecutivo solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nosotros como asambleístas también hemos dicho que vamos a ayudar, pero hay veces el presidente Luis Aziz Catacora no quiere ese apoyo desde la Asamblea Legislativa. Lo único que quieren es aprobar créditos, créditos todo el tiempo y dejar en deuda a nuestro Estado plurinacional. En el nuevo, en la pasada jornada se ha aprobado la convocatoria, desde luego, que se ha revistado para los postulantes, en todo caso. ¿En qué consiste el programa, por favor? Bueno, ayer, obviamente, hemos aprobado por unanimidad el proyecto, es decir, la convocatoria pública, donde ya nos da un mandato a la Comisión de Justicia Plural para empezar. Por ese motivo, a las 7 de la mañana, hoy día, ya se ha publicado la convocatoria en tres medios de comunicación, en tres páginas, es decir, de la vicepresidencia de diputados escenadores, donde tenemos un día de plazo, y eso ya estamos cumpliendo hoy día, y a partir de mañana ya estaríamos empezando con la recepción de la documentación de los requisitos que van a presentar todos los postulantes que quieran presentarse para el Fiscal General del Estado. ¿Cuántos requisitos son, señor López? ¿Cuántos requisitos son? ¿Cuántos requisitos son? Bueno, tenemos nueve requisitos en comunes, específicos de la misma manera, tenemos nueve, en total 18 requisitos que deben cumplir todos los postulantes. Lo más importante que deben tomar en cuenta es que tienen que tener 30 años de edad, y luego de eso no tienen que ser militantes de ningún partido político, y tienen que tener ocho años de experiencia, y después de eso no tienen que ser designados anteriormente como Fiscal General del Estado, y luego de eso tienen que tener por lo menos dos idiomas, tienen que saber hablar, y luego de eso el plan de trabajo que tienen que elaborar y exponer a esta situación. Y el crítico mayor sería que eso que garantiza que piratas, lo llamaba la senadora de esquina, ingresen al país y se aprovechen de esta situación. ¿Qué es lo que garantiza? Bueno, primero una percepción, no sé si el senador puede también responder, los medioambientalistas en Bolivia hace 12, 14 años nos han convencido de la mejor vía para los bolivianos es regalar lo que produce oxígeno y medioambiente en nuestro país, sin ninguna compensación. Eso nos han convencido. Ahora yo le pregunto, eso dio resultado, en este momento Bolivia está entre los primeros 10 países más deforestadores del mundo, del mundo, y esa cifra lo tienen los medioambientalistas, y no dicen nada. Nosotros vivimos en la Amazonía Boliviana, y pregúntale a los indígenes campesinos, todos los años aprueban deforestación con madereros legalmente, legalmente, porque no tienen sustentabilidad, no tienen ingresos, pero ahora en esta crisis, por lo tanto se ha elevado la deforestación en el país. Entonces debemos cambiar, debemos debatir, no tenemos miedo porque lo que hemos hecho con el diputado, porque es una estructura el medioambientalismo, no es tener pantalones. Yo quiero decirle algo, conozco y he sido gobernador de PAN, llega un aporte de 5 millones de dólares, ellos entregan a pueblos indígenas y campesinos 100 a 200 mil dólares, y el resto no sabemos qué se hace. Esos son los medioambientalistas, que captan recursos del exterior, ¿no es cierto?, y lo utilizan 95% o más en equipo técnico. De eso viven. Pero ¿cuánto queda donde el indígena y el campesino? De eso que lo hemos debatido muchas veces, con campesinos, con indígenas, allá en el monte, eso nos han pedido, nos han respaldado que promovamos este recurso de inconstitucionalidad, porque los indígenas y campesinos originarios son reconocidos a nivel internacional por convenios internacionales. Bueno, si me permite, por favor, usted en el gobierno ha decidido de todo lugar llevar adelante el referéndum, ya no va a ser paralelo al institucional judicial, no dan fecha, pero sí van a seguir adelante el referéndum. Bueno, ya han declarado en realidad inconstitucional prácticamente muchas instituciones del país el referéndum. No es un tema que lo postrede y que lo hagan fuera de la elección judicial, el tema que es inconstitucional. Cambiar un artículo de la constitución debe hacerse a través de una constituyente, debe hacerse a través de una consulta por dos tercios del país, una presentación de propuesta y o, perdón, el 20% de los habilitados para votar y dos tercios de la asamblea legislativa. No está utilizando esa metodología, por lo tanto, será inconstitucional. Si lo hace, repito, el tribunal electoral podrá someterse a un proceso penal y ojalá ser sancionado. No puede existir un referéndum o cambio constitucional por la vía que están solicitando. Y decía alguien del tribunal constitucional, yo un ministro decía, pero eso era una consulta. No vamos a cambiar la constitución, decía. Pues entonces, ¿para qué lo van a hacer? ¿Para qué se va a gastar 40, 50, 60 millones de dólares si no es la vía correcta de cambiar la constitución? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que percibo? Es una cortina de humo. Hay problemas en el país. Lo cierto para cualquier autoridad es sentarse con los pantalones bien puestos y debatir el tema fundamental en este momento, que es el económico. Pero claro, está existiendo cortinas de humo aquí cerca, otras cortinas de humo para allá. ¿No es cierto? Para no sentarse y debatir lo que el pueblo boliviano está sufriendo. Está sufriendo porque no tiene para comer. ¿Qué me decían en la ciudad de Cobija? Una familia. Están comiendo arroz puro todos los días los niños. Antes decía de repente un vijecito, un huevito, no están comiendo nada más que arroz puro. Eso está pasando en varios distritos del país. El señor presidente, señores ministros, escuchen al pueblo boliviano. El principal problema es el tema económico. Senador, al respecto del tema del censo, ya se viene la discusión en el Tribunal Supremo Electoral y también en la Asamblea Legislativa por el tema de los escaños. A veces un departamento va a perder un escaño. ¿Cómo se analiza este tema desde Pando? Bueno, lo que debe hacerse como asambleístas internacionales siempre hablar también de ser solidarios. Ustedes saben que alguien decía, de acuerdo a la población, tiene que repartirse a secas. Había una propuesta de la extrema derecha. No se hizo anteriores años. Porque cada departamento inicia con una base. ¿Por qué? Porque somos solidarios. Porque los recursos económicos, la coparticipación se reparte por habitante en el país y en el municipio, pero otros recursos se reparten también de acuerdo a la pobreza. IHD, por ejemplo. Los recursos de impuestos que se recaudan de los hidrocarburos que se comercializan en Bolivia. Se toma en cuenta, los sectores más pobres tienen un recurso adicional. Esos temas que debemos debatir. Creo que, de todas maneras, a pesar de los cuestionamientos que existe al censo, creo que debe no evitarse. En este momento, digamos, se debe hacer auditoría. Alguien decía, conversamos precisamente con el senador, que en algunos lugares de Pando eran los profesores de encargado. Bueno, Pando, en la mayoría, de los lugares, pero no tenían, de alguna manera, insumos, logística. No tenían combustible, no tenían alimento, y algunos no se habrían desplazado. No tenían transporte, no tenían motocicleta, no tenían carro. Entonces, algunos hicieron su trabajo con sus medios, pero algunos no tenían sus medios. Entonces, no es que exista un acta o no exista. Lo que se debe hacer una auditoría de campo. ¿Fueron o no fueron al lugar del destino en ciertas comunidades? ¿Fueron o no fueron? En Pando hay cuestionamientos también. Hay un municipio que el pueblo, la capital, ha aumentado de 200 viviendas que tenían antes a 1.500 viviendas. Pero en ese lugar, la población no ha aumentado, ha aumentado mínimo, se ha mantenido. En otro, que existe en la capital, 120 casas, también cuestionado el debate en Pando, ¿no? Ha aumentado 40%, 30% de la población. ¿Entiendes? ¿Por qué? Aquí no aumentó, pero la población, las viviendas, las conexiones de luz, de agua aumentaron por 10, ¿no? Y en esta otra, que no se mantuvo, aumentó la población en el censo por un porcentaje importante. Entonces, hay cuestionamiento. Creo que se debe hacer una autoría fundamentalmente considero si es que se hace de campo, ¿no? De papel. El segundo, debe debatirse de manera sincera, solidaria entre los bolivianos, tanto el tema de recursos como también el tema de escaños, ¿no? Sin intentar dañar, porque el debate anterior era, no, se va a llevar a ocho diputados de tal departamento. Creo que ahora hay cierto equilibrio, no se está hablando de muchos escaños, ¿no? Pero lo importante es que los censos que ven en adelante sean correctos, transparentes, bien elaborados, ¿no? Donde todos puedan participar y donde existan los recursos. Yo me pregunto, hemos aprobado decenas de millones de dólares, no recuerdo bien, promedio, 500 millones, 500 millones de dólares. ¿No fue suficiente para pagarle gasolina, motocicleta, a los censadores? Les pregunto yo. Debería ser suficiente. Pero por lo menos en el departamento de Pando tuvieron lugares, lamentablemente, en el sitio lógico. Senador, hoy se lleva... Vivieron en grupos, entonces un grupo lo saca al otro y entonces están yendo a recuperar. Yo vengo de las organizaciones sociales, o sea, de los movimientos sindicales, porque yo, para mí, es un mal nombramiento de organizaciones sociales. Yo soy sindicalista del sector rural. Teníamos nosotros siempre conflictos de principios ideológicos y modelo económico. Había campesinos que eran obedientes, pues, al modelo económico neoliberal. Tampoco vamos a decir que los campesinos pensamos en una sola línea de liberación. Ha habido campesinos que eran sirvientes del patrón. Y nosotros peleábamos contra los sirvientes del patrón, teníamos problemas. Pero nunca la policía se nos ha incluido ahí. Tampoco pedimos, porque nosotros somos personas mayores, responsables. Solucionamos nuestros problemas en debate. El que impone su criterio, impone, pues, porque tenemos fin político. Y ahí era y había habido intervención policial. Yo no estaba en La Paz, pero estoy viendo, había básicas. Yo pensé que los tupaccares estaban queriendo ingresar aquí a la Plaza Murillo, pero había sido en su sede. Entonces, yo insto al compañero presidente, las organizaciones sindicales, resuelvan sus problemas de manera interna, democrática, como mandan sus estatutos. Que la policía no vaya a intrometerse, no vaya a proteger a un sector en contra de estos sectores. Entonces, esa ya es una intromisión abierta para dividir a las organizaciones. Hay otro sector también que está dividiendo. Entonces, se están desubicando a los movimientos sindicales. Y por lo tanto, yo insto a cualquier sector, no se intrometa. Les resuelvan a nuestros compañeros y compañeras sus problemas internos. Son responsables de sus actos y lo van a hacer con calidad. Pero mientras intervenga la policía, como ayer ha sucedido, no es correcto. Eso es contraproducente a la actividad sindical, sobre todo fuera de democracia, porque nos permite la Constitución organizarnos libremente sin estar afectando a nadie. Ahora, el senador, ellos advierten movilizaciones, incluso un paro indefinido nacional, desde el siguiente sábado, los trabajadores, a veces desde algún momento. Ya, este tipo ya es aprovechado. Estamos ya en etapa electoral. Ya es aprovechado por algunos oportunistas, con fines estrictamente políticos. En el FUNE, en ese momento no está. Así que el Banco Central informó algo de mejora en las reservas internacionales. Pero este tipo de movilizaciones estrictamente están pidiendo acortamiento de mandatos, de menos de un año de elecciones. ¿Qué efecto tendría? Entonces, este ya es un trabajo de la derecha libre al neoliberalismo en el país. ¿La solución sería el diálogo, senador? Porque dicen, la solución para ellos es que se vaya el gobierno. El pueblo boliviano, a través del principal instrumento político que hay en este momento, ¿no?, ha decidido cambiar de congreso a ampliarlo. Por supuesto que decidirán las bases. Yo quiero decirles que las instituciones del Estado, especialmente el gobierno, demasiado ha, reiteradamente, ha empujado al pueblo boliviano a no escuchar lo que está sucediendo. El pueblo boliviano quiere que participe de los morales en la elección, no solamente porque es un derecho, porque el pueblo así lo quiere. El pueblo boliviano ha tomado la decisión de la gran mayoría que el MAS y el PSP no se lo pueda tomar, ¿no?, como está intentando el tribunal electoral. Y seguramente en el ampliado de Cochabamba, Villatunari, van a tomar decisiones. Así como varios sectores, gremiales, transportistas, campesinos, indígenas de Bolivia están tomando decisiones, ya se cansó el pueblo boliviano y seguramente también van a tomar en Villatunari. Bueno, lamento mucho que el gobierno no reconozca, ¿no?, lo que está pasando en el país, tanto el tema económico como también político. Espero, ¿no?, que sea un poco más consciente y que se siente a dialogar con todos los sectores políticos, aunque no le guste, también sigue siendo un instrumento el más fuerte de Bolivia, aunque no le guste, el líder más fuerte de Bolivia es Evo Morales, y lo que debió haber hecho del principio, pues hacerlo todavía el presidente Arce, es sentarse con Evo Morales. Por lo menos para debatir el tema económico, por lo menos para debatir temas sociales que están pasando en el país, es obligación, ¿no?, pero existe una mente creo que cerrada, desde el principio decidió no hacerlo, ¿no?, y por eso el país está mal. Lo lamentable es que no solamente el gobierno está mal, esa forma de gobernar ha rápidamente disminuido las posibilidades de la esperanza de todo el gobierno. Esto, lo que pasó ayer con los campesinos de Tupacatari, ¿respondería también a todo la explicación que se está dando en este punto? Por supuesto, mire, el gobierno desde el principio ha decidido dividir los sectores sociales, ha dividido en todas partes, en todos los departamentos y en el nivel nacional, ha creado paralelos de Bartolinas, ha creado paralelos de Federación Única de Campesinos, Confederación de Campesinos de Bolivia, etcétera, etcétera. Y ahora un sector importante, la Tupacatari se ha molestado, ¿no?, ¿no? Las sedes, las sedes de los sectores sociales los define el ministro de gobierno, a quién entregar, o ellos deciden a quién escuchar, con quién sentarse, y ellos quieren decidir que esos sectores que son afines al gobierno decidan quién es candidato a presidente o qué sigla quieren agarrarse, o qué sigla quieren candidatar. En este caso, el más fuerte de Bolivia es el más IPCP. Entonces, no es correcto. Ha, en realidad, equivocado su forma de gobernar. Considero fundamentalmente es porque la experiencia del presidente no vino de abajo. No ha sido electo sindicalista, no ha sido electo de algún sector social, no fue electo concejal, no fue electo gobernador, alcalde, diputado, senador. Por eso no se escucha ni a uno ni a otro. Son cosas que deben evaluar los bolivianos, debemos evaluar. Creo que por eso se cree, una vez llegado, por la coyuntura.